El Pastor Valentino Márquez El Refugio en Waldorf, Maryland Con la Pastora Diana Mendiola Tengo aquí el Shofar Que va para un hermano Representante nuestro Del Ministerio Shofar Watchman Shofar Ministry en Oaxaca, México En Ixtepec Que es el hermano Gerardo Gustavo Perdón, Gerardo Guzmán Palomec Este Shofar va para Un compañero, una colega Un discípulo de él Que es el hermano Jesús Moreno Que es un Shofar que mide aproximadamente Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro pulgadas Lo he terminado bien bonito Es más, tiene un buen brillo para que lo vea Quiero que vea este brillo Espectacular Lo pulí Por un buen tiempo Para que le sacara este brillo También le modifique lo que es la boquilla En esta orden Él ha ordenado varias veces También pidió Un Menora Ok, así Bien atractivo Ok, para los tiempos que viene ahorita Tiene también el aceite Para ungir La otra orden Lo que es una sonda de piel Que le estoy enviando No la sonda regular Pero así que este es un regalito Mío para él Ha sido un siervo Bueno Este Alguien que ha apoyado el ministerio También dio una enseñanza Hace poco allá en Oaxaca Sobre la Sobre el taril y el Shofar Material que yo le he enviado También son otros tres tarils De lana De Que miden como Cincuenta y dos por setenta y dos pulgadas Aquí está la bolsa Que le pertenece Para el hermano Jesús Moreno Ok Que viene con la orden que pidió Ahora lo que voy a hacer Es que voy a sonar el Shofar Para que el hermano Jesús Moreno En Ixtepec Oaxaca, México Escuche lo que le Lo que ya se Ya cuando vea este video Es porque ya esto está en camino Ok Para Oaxaca, México Normalmente De aquí a Oaxaca Se demora Entre seis a diez días hábiles Porque tiene que pasar Por el sistema aduanal Tiene que pasar por Varias manos Y oficinas En México Ok Así que le voy a sonar esto El Shofar Para que lo escuche Que suena excelente Este Shofar Va para el hermano Jesús Moreno De Ixtepec De la colonia Estación Este Oaxaca, México Así que estamos en contacto Que la paz de Yahweh Este con ustedes Le habla el pastor Valentino Márquez Del ministerio Shofar Lo tenemos aquí Si quiere ver el logo nuestro También lo tenemos Acá atrás Ok El nombre aquí Simplemente para identificarme Cuando esté en las comunidades Y también Por allá por esos lados Así que Tiene alguna información Quien adquirir Su Shofar Aquí están Los mejores Shofares Garantizados Boquillas Sellado No olor Huele sabroso Ok Y suena muy muy bien Si han visto Los otros 143 videos Que tenemos en Youtube Es por una razón Ok Así que ya se han vendido Hasta este año Que no ha terminado todavía Más de 800 Shofares Que han salido de aquí Así que los espero Escuchando ustedes Toda la información Está al final De este video La página de web nuestra Es TheTalitman Si van a enviar Su Shofar Lo van a enviar Al TheTalitman Si van a enviar Un pago Es TheTalitman Si van a depositar En nuestras cuentas bancarias TheTalitman Si va a depositar En nuestras cuentas bancarias Para lo que es Hacer el pago de plazo TheTalitman Así que todo va Para TheTalitman Ok Así que Espero saber de ustedes Que la paz de Yahweh Esté con ustedes Su congregación Sus familias Y que me lo bendiga Muy bien a usted Shalom Y que me lo bendiga Y que me lo bendiga Y que me lo bendiga